Bueno, Suizel, este cuarto es muy hermoso. En este lugar hay muchas cosas emocionantes. Hola, tú tienes que ser el malarquejito de Sawanna Rainbow. ¿Cómo te sabes nuestros nombres? Fácil, ahí se va flotando en su cabeza. Mira, en Gacha Life se les pueden ver los nombres a un personaje. ¿A dónde vamos, Sugar Ball? Ah, un hotel que les va a gustar. En serio, quiero ver cómo es ese hotel. Ahí viene el tren. Según ese hotel, en el año 1907, ahí es cuando antes era un hospital. ¿Y por qué ahora es un hotel? Porque una vez se construyó otro hospital el cual tendría más cosas fáciles y sencillas. Ya veo.